Después de este vídeo sabrás qué es Google Lens y para eso primeramente voy a explicar qué hace o qué es Google Lens y simplemente es una aplicación que nos va a ayudar a saber información a qué me refiero con esto, por ejemplo, si le tomo una foto a mi mouse de hecho ahorita lo voy a hacer, me va a mandar fotos similares o información similar a ese mouse, esto me puede ayudar mucho por ejemplo, qué tal si me gustó una chamarra, la vi en una tienda pero quiero buscar opciones más económicas, le tomo una foto me muestra información, por ejemplo, modelos similares y la marca, etcétera, entonces voy a abrir Google Lens y para esto en tu celular hay un widget, en este caso aquí está simplemente dice Google, tenemos la opción de voz y al final está Google Lens, si es que de casualidad no tienes esta opción simplemente mantén, se va a abrir la pestaña de widgets, le das clic y simplemente tienes que bajar hasta encontrar la ventana de Google esta no, vamos a bajar un poquito más y bueno, aquí está, ahí está búsqueda 4x1 y ahí nos dice, bueno, prácticamente lo mismo, está la G el de voz y Google Lens, simplemente le das clic, ahí lo pones ahí está, en mi caso lo voy a eliminar y ahora sí, vamos a utilizar Google Lens simplemente le daremos clic a esta pestañita y ya se me abre Google Lens, de hecho voy a buscar, voy a bajar esto y voy a darle a mi mouse, ahí está, le voy a dar clic al botón de búsqueda y me va a buscar, bueno, de hecho aquí me apareció es este, es el de Redragon y es exactamente el mismo, de hecho está bastante bien uno sí es, los otros no son de hecho las dos primeras opciones y la primera que es Redragon M948 es exactamente el mismo mouse, entonces para esto sirve Google Lens y ahora vamos al apartado de usándolo pero para traductor para esto tengo un texto ahorita lo voy a poner entonces ya volvió acá le daré clic donde está la traducción ahí está, se marcó y si te das cuenta, en automático está traduciendo este texto de hecho lo puse en japonés porque yo no sé japonés y vemos que ahí tal cual me lo está traduciendo en tiempo real o sea, no le estoy dando clic ni nada en tiempo real lo está traduciendo y dice por supuesto a continuación se muestra una breve historia sobre Nintendo en japonés ahí está y también si quiero ver más espacio pues lo pongo en horizontal ahí está y me traduce tal cual o sea, ahí ya traducí exactamente todo y es una opción bastante buena o sea, conozco un youtuber que no sabía ni siquiera inglés se fue a Japón y prácticamente pudo sobrevivir ahí simplemente con Google Lens o sea, aquí tengo un letrero un pequeño letrero en japonés entonces todos los letreros allá la gran mayoría son así o sea, si tienen números porque los números son universales pero uno que otro tiene inglés pero más que nada es una palabra y lo demás está en japonés pero vemos que ahí de hecho me lo cambia y pone división quito mi mano y ahí está entonces realmente sirve bastante o sea si es que no sabes un idioma alemán francés japonés chino simplemente abres Google Lens de preferencia tienes que estar conectado a internet y puedes ver tal cual lo que dice ya vimos que con un texto grande lo traduce al inicio o sea tal cual lo traduce lo voy a poner otra vez en horizontal y ahora sí le daré clic a este botoncito para tomar la foto y tal cual ya está acá o sea lo tengo tal cual aquí y por ejemplo si no sé la foto estaba muy lejos en una posición incómoda ahorita yo no estoy apuntando a mi bueno técnicamente se tomó la foto no estoy apuntando a nada pues puedo leer más cómodamente y si bajo aquí está voy a seleccionar todo el texto me da esta opción y aparte bueno aquí me pone contenido relacionado al texto y también lo puedo por ejemplo copiar todo este texto traducir seleccionar todo lo puedo copiar y prácticamente ya lo tengo o sea voy a abrir rápidamente el traductor aquí está simplemente voy a pegar lo que tengo y tal cual me puso el texto o sea es una herramienta muy pero muy útil y aparte si es que tienes Android lo tienes de manera nativa y lo curioso es que los celulares lo tienen así como yo tengo el mío tienen el reloj arriba y la barrita de Google abajo y es la manera más fácil de acceder porque si le das clic acá pues no lo tienes a primera mano y es más fácil así y aparte recuerda el widget se pone de manera muy pero muy rápida y sirve bastante bien y bueno ya como conclusión esto es Google Lens nos sirve para buscar productos información relacionada y lo más importante en este vídeo fue para traducir texto que no tengamos absolutamente nada de idea primeramente vimos un texto tal cual de Pink o sea Copilot y después un pequeño letrero y vimos que coloca el texto tal cual sobre el texto o las bueno en este caso japonés sobre los símbolos que quieres traducir y eso te ayuda mucho a moverte por cualquier lado como había dicho un youtuber no sabía inglés y así se fue tal cual a Japón o sea mínimo con inglés ahí como en teoría es el idioma universal puedes preguntarle en inglés algo a alguien y te va a ayudar y es más fácil que sepan inglés a que sepan español pero él no sabía nada simplemente sobrevivió con puro traductor de Google y Google Lens y prácticamente así hizo su viaje sin ningún problema y bueno esto sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente en el siguiente